este es el gol de fernando navarro el día de hoy para abrir la cuenta de león frente al toronto vean nada más qué belleza de gol sin duda un gol que estará peleando por el mejor gol de la temporada 2021 en la conca champions vean nada más cómo prende el balón imposible para el portero que defiende los colores del toronto le pone a segundo palo que técnica individual de navarro para hacer este tipo de ejecución y de esta manera el león se pone adelante en los octavos de final de ida para más contenido suscríbanse al canal vamos a estar subiendo cada uno